Es una bella mujer, una bendición de Dios, es una bella mujer. Con la canción Cariño de Madre, interpretada por Jorge Oñate, el cantante Peter Manjarrés despidió los últimos minutos de vida de su madre Imelda Romero Porto, quien falleció la madrugada de este miércoles de un cáncer de colon que venía padeciendo. Mi mamá padecía de un cáncer, sus últimos días fueron en la casa, acá en Valle de Upar, se fue en paz, gracias a Dios, está con Dios en estos momentos. Todo fue poco a poco, le doy las gracias a Dios porque mi mamá para mí fue la mejor madre y sigue siendo la mejor madre del mundo, lo que soy hoy en día se lo debo a ella y pidiéndole a Dios que siempre esté allá en el cielo y lo más importante es que lo di todo por ella. Peter, unas palabras de pronto que ya te haya dado como consejo, que tú recuerdes, que te hayan marcado a ti en toda tu vida, en toda tu carrera también musical. Yo creo que la formación, yo creo que el apoyo desde niño, lo que soy hoy en día se lo debo a ella, como persona, como artista, como profesional, porque también estudié odontología, lo que soy hoy en día hoy es el reflejo de mi madre. Ella decía que nos parecíamos mucho, que en la forma de ser, en todos los gustos también. Siempre ella va a estar en mí porque verme yo todos los días, pensar es como si la estuviera viendo a ella. Como madre fue excelente, como abuela también, ¿cómo la recuerdas? Mi abuela estaba loca por mis hijas, fue la mejor, mis hijas también, orgulloso de mis hijas porque estuvieron siempre ahí con mi mamá, a pesar de que son niñas, comprendieron la enfermedad de mi mamá y siempre apoyaron. Qué bonito eso, ver eso en mis hijas porque uno de los hijos tiene que darle también la formación que le dieron uno a los padres. ¿Cómo va a ser despedida tu mamá en la tarde de este jueves? Va a ser muy duro, va a ser muy duro porque despedir a una madre no es fácil, para ningún hijo. Solo le pido a Dios fortaleza. ¿Una canción con la que la vaya a despedir, que digamos que a ella le gustaba, sea de tu repertorio o sea de algún otro artista? Como sabes que es muy difícil cantarla a mi mamá, lo único que te puedo decir es que tres horas antes de su muerte, Dios me mandó la fuerza para cantarle un fragmento, una canción que le gustaba mucho a ella que se llama Cariño de Madre, del maestro Gustavo Gutiérrez que grabó Jorge Oñate y tuve la fuerza, pues diría yo, el desahogo y en ese momento ella me abrió los ojos, que ella ya no los abría esa canción a ella y muchas canciones, ella era amante de mi música, también le gustaba mucho Farid Ortiz, le gustaba mucho el vallenato, mi mamá fue muy alegre, lo que soy hoy en día se lo debo a ella.